Las minas florecitas Que anoche te regalé En ese mismo lugar Tiradas las encontré Decías que me querías chencha Yo si te llegué a querer Pero ahora que me di cuenta Y jamás te lo vuelvo a creer Siempre me lo decían Que te burlabas de mí Pero yo no lo creía Hasta que anoche te oí Tú y todas tus amigas Se burlaban y criticaban Decías que me hacías caso Porque cosas te regalaba ¡Ay, ay! Y no se chismosa recha Pa' mí no me quieres chencha Tú no me chismes mecha Y ya se apagó la mecha Y no se chismosa recha Pa' mí no me quieres chencha Tú no me chismes mecha Y ya se apagó la mecha Las lindas florecitas Como las que tiraste ayer A ti no te las vuelvo a dar Se las regalaré otra mujer Escúchame chencha Algún día la vas a pagar Algún día vas a querer flores Nadie te las va a regalar Tú si le haces caso A hombres que tienen dinero Aunque yo siempre he sido pobre Te ofrecio un corazón sincero No digas que me quieres Que ya no te voy a escuchar Hoy día vas a sentir lo mismo Y hasta te van a hacer llorar Y no se chismosa recha Pa' mí no me quieres chencha Tú no me chismes mecha Y ya se apagó la mecha Y no se chismosa recha Pa' mí no me quieres chencha Tú no me chismes mecha Y ya se apagó la mecha Y bien mi gente Queremos ver cómo está ese ambiente Queremos que todos ustedes La pasen de lo mejor Disfruten De este gran fiestón que tenemos Con Raúl y su internacional banda Suriana Y primero queremos escuchar El grito de las mujeres Por supuesto que también queremos Escuchar El silbido De los caballeros Y como dicen allá en mi tierra Caminando y meando Sí, sí 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 Y bien damas y caballeros Ahora Vamos a ver todos Cómo está el ambientazo Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera Y moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera Y moviendo la cadera Moviendo la colita Moviendo la colita Moviendo la colita Y moviendo la colita Moviendo la colita Moviendo la colita Moviendo la colita Y moviendo la colita Moviendo la chichita Moviendo la chichita Moviendo la chichita Y moviendo la chichita Moviendo la chichita Moviendo la chichita Moviendo la chichita Y moviendo la chichita Damas y caballeros, el amistazo está super Y ándale pues mi gente, queremos que nos enseñen Cómo matan el gusano, y esto dice así Y cómo se mata el gusano, y cómo se mata el gusano Y cómo se mata el gusano, y cómo se mata Se mata así, 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 así A centones, se mata a centones, se mata a centones Una vuelta, y una vuelta, y una vuelta, una vuelta, una vuelta Moviendo la cintura, moviendo la cadera, moviendo la cintura, moviendo la cadera Y arriba la blusita, y arriba la blusita Y afuera el botón, y abajo el pantalón Que se lo baje, que se lo baje, a ver, a ver Moviendo la pancita, moviendo la pancita Y palmas, palmas, palmas arriba, palmas, palmas, palmas arriba A ver mi gente que se ve ese ambiente Y ahora viene el sabor de los metales Y no seas chismosa recha, a mi no me quieres chencha Tú no me chismes mechas y ya se apagó la mecha Y no seas chismosa recha, a mi no me quieres chencha Tú no me chismes mechas y ya se apagó la mecha Y no seas chismosa recha, a mi no me quieres chencha Tú no me chismes mechas y ya se apagó la mecha Y no seas chismosa recha, a mi no me quieres chencha Tú no me chismes mechas y ya se apagó la mecha ¡Gracias!